¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora estamos en DF y me siguen engordando. Yo voy a rodar. Yo llegaré a Valirrodando de México. No sé qué me van a llevar a comer. ¿Qué me van a llevar a comer? ¡Tacos! 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 ¡Gordos! ¡Llenos de grasa para mis arterias! ¡Venle el letrero! Allá. ¡Califa! Me encanta la Ciudad de México por los momentos. Me da la sensación de que estoy en New York. En New York mexicano.